Chicas y chicos, sean todos muy bienvenidos una vez más a su canal Strong Signals. En esta oportunidad vamos a hablar del copy trading de futuros cripto en lo que sería el exchange binance. Por lo cual, te invito a que te quedes hasta el final de este video, pues venimos súper cargadísimos de información. Una vez más, quiero darte las gracias por hacer parte de los más de 16,600 suscriptores. Gracias por este crecimiento orgánico que estamos teniendo. Invitándolos a que se unan también a nuestro grupo de discusión en Telegram, nuestro canal de noticias. Y por supuesto, aquí siempre tendrás lo que es mi contacto personalizado, por si deseas preguntarme o sugerirme algo. Muy interesante que te des una pasadita por nuestra lista de reproducción, donde por ejemplo tenemos una donde explicamos los tips de cómo hacemos nosotros trading en lo que serían futuros cripto de binance. También que tengas presente que nosotros no somos asesores ni consejeros financieros y que tú eres el único responsable de decir dónde participar y dónde no hacerlo. Y por favor, siempre, siempre visualiza estos consejos y premisas de nuestro canal. Pues recordemos que invertir es un ánimo de arriesgar. Recuérdale click en la campanita para la notificación de nuestros nuevos videos. Bueno, muy bien. El día de hoy vamos a hablar propiamente de lo que sería el copy trading de futuros cripto. Más propiamente en lo que sería el exchange binance. Y aquí pues me disculpan, tengo una operación en vivo y como es un tema referente, pues aprovecho para irla monitoreando mientras voy hablando con ustedes. Bien, perfecto. Pasemos entonces a lo que sería, digamos, una presentación. Ahorita volveremos también nuevamente a lo que es ahí, digamos, el exchange binance en la zona de futuros. Y vamos entonces a hablar de el copy trading futuros cripto en lo que sería el exchange binance. Y para ello he hecho o lo he enfocado en, digamos, tres temáticas. Y las tres temáticas son estrés, nivel de riesgo y volumen. Como ustedes sabrán, manejar el tema del estrés, lo que puede, digamos, ocasionar esta responsabilidad de un copy trading de futuros, no es algo sencillamente fácil. Es algo que es bastante complejo. Actualmente yo hago trading no por necesidad, como se los he dicho en varias ocasiones, sino porque realmente me gusta. Y dado que me gusta, dado que lo hago en mi tiempo libre, dado que no lo hago como un compromiso ni como una obligación, quizás eso está influyendo de manera muy positiva en lo que son mis resultados. Obviamente al no tener un nivel de estrés encima, al no tener una responsabilidad con ello, pues todo eso, digamos, que favorece lo que es mi psicología y me permite de pronto estar muy tranquilo para operar lo que es el mercado. Entonces uno de los factores importantes siempre a tener en cuenta en este tipo de servicios es el estrés. Obviamente como yo soy una figura, digamos, entre comillas, una figura pública, pues que me conocen porque me voy a conocer por medio YouTube, pues obviamente todo mundo tiene contacto fácilmente conmigo. Entonces el estrés que se puede acarrear en un sistema de copy trading, dado que las personas tienen contacto conmigo y que yo sería la persona, digamos, que haría los trades o las operaciones, pues obviamente eso puede impactar de manera negativa lo que serían, digamos, mis resultados y quizás estén muy lejos de lo que estoy logrando a nivel personal. Bien, un segundo punto temática es el nivel de riesgo. Como ustedes sabrán y se los he compartido en los tips, que los invito a que vean esa lista de reproducción. Se las voy a dejar aquí en la parte superior derecha de este video. La lista de reproducción de todos los tips que he venido compartiendo sobre el trading que yo ejecuto sobre futuros cripto, más propiamente sobre, digamos, el exchange binance en la parte de futuros. Recordemos un punto importante y es que en futuros cripto tú puedes ser liquidado, es decir, tú puedes perder todo tu capital. No es igual a la parte de spot, que cuando hablamos de spot es donde simplemente compramos las criptomonedas y hasta que tú no vendes esas criptomonedas, pues solamente tú no tienes una pérdida realmente. ¿Ha bajado de valor? Sí, pero no coges esa pérdida y no vas a ser liquidado, valga la aclaración. Bien, entonces en el tema del nivel de riesgo, yo obviamente les he, manifestado en anteriores videos, que yo controlo, digamos, más o menos entre un 10 a un 15 por ciento por operación de todo mi capital. Es decir, eso es lo que estoy dispuesto a arriesgar por operación. Y ese nivel de riesgo para muchos puede, digamos, no ser un nivel cómodo, puede no ser de pronto algo a lo que estén acostumbrados y puede ser algo a lo que de pronto, si en algún momento llegase a suceder, pues obviamente los impactaría de manera negativa. Eso impactaría obviamente en mi comunidad mediante, me imagino que muchísimos comentarios al respecto de por qué no hizo esto, de por qué no hizo aquello. Y es una parte psicológica que muchas personas no están dispuestas a afrontar. La realidad es que en mi experiencia en los negocios cripto y en muchas plataformas que manejamos, inclusive en otros servicios de copy trading, es que las personas solamente piensan en lo positivo. Y cuando se enfrentan a una pequeña pérdida, a un pequeño stop, realmente no tienen, digamos, esa fortaleza mental, esa psicología fuerte para afrontarlo. Entonces el tema del nivel de riesgo es un tema también crítico a la hora, digamos, de hacer un copy trading de futuros cripto. Bien, ahora un punto, digamos, quizás hasta más importante que los dos anteriores es que el tema del volumen, es decir, el volumen es lo que se comercializa como tal, digamos, en ese par en particular que uno pueda entrar, quizás no es el volumen apto para lo que yo quisiera, digamos, para un servicio de copy trading de futuros. Y para ello sí tengo que irme directamente a lo que sería nuevamente Binance Futuros para poderles explicar. Aquí en este momento ustedes verán que yo tengo una operación, una operación que se viene desarrollando bastante bien. Miren la cantidad que estoy manejando en este momento. Estamos hablando de 12 mil. Esta es la moneda Chilis, la que tiene que ver con el tema de los tokens deportivos, etc. O con toda esta parte deportiva que se está, digamos, masificando tanto. Y miren que esta posición que yo tengo acá, si ustedes se dan cuenta aquí rápidamente, no es una posición gigante de las que yo podría llegar a manejar. Y apenas estoy ocupando el 0.24% de lo que sería, digamos, mi capital. O sea, prácticamente nada. Ahora, tienen que ver una cosa importante aquí. Esto está relacionado con el volumen y es que yo estoy solo. Es decir, este es mi propio capital. Esto no es un servicio de copy trade ni nada por el estilo. Si yo fuera a disparar esta orden, pues básicamente en muchas ocasiones se comería, digamos, lo que puede haber en este momento en las órdenes. Bueno, esta es un long. Sería aquí en las órdenes de compra. Se puede comer, digamos, un 1% o se puede comer un 0.5% de las órdenes de compra en este momento. Cuando tú estás long y tú vas a cerrar una posición, pues básicamente es una venta. ¿Y vendes contra quién? Pues vendes contra los compradores. Bien, valga la aclaración. Bien, ahora quiero que se imaginen lo siguiente. Yo solamente estoy utilizando el 0.24% de mi posición. Bien, lo máximo que yo puedo llegar a utilizar aquí en el caso que estoy en compras, que estoy en long, son 191,936 chilies. Sí, redondemos con esto en 200 mil. Imagínense en una orden de 200 mil. Si yo estuviera en compras con 200 mil, estamos poniendo casos, obviamente, digamos, exagerados, que quizás yo no voy a llegar a manejar tanto, pero sí puedo llegar a manejar quizás la mitad de eso en algún momento. Veamos cuánto se comerían esos 200 mil de lo que serían las órdenes de compra. Estamos simulando que yo tengo aquí 200 mil y que necesito salir de ello. Necesito venderlos a mercado, a mercados que directamente se impacten contra los compradores. Vamos entonces a analizar eso que pasaría. Miren, si ustedes se dan cuenta, el precio actualmente es 475. Ok, y veamos hasta dónde llegarían esos 200 mil. Vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar bien. Esos 200 mil llegarían hasta los 474. En tema porcentual, realmente no es bastante grande en el caso, digamos, de este par en particular que está manejando buen volumen en este momento. Pero lo que quiero que comprendan es que yo estoy solo. Es decir, yo no tengo, digamos, capital de un copy trading que podría llegar a ser 20 veces este capital. Ahora, simulemos eso por 20 veces, poniéndolo, digamos, de una manera conservadora. Entonces, tendríamos 200 mil chilis, ok, por 20. Bien, estamos hablando de 4 millones de chilis. Supongamos entonces que yo estoy trabajando un copy trading y estoy trabajando con el capital de las personas, bien. Entonces, obviamente, yo aquí ya no tendría 200 mil, sino que tendría, como vemos aquí en la calculadora, 4 millones. Sí, 4 millones. Entonces, supongamos que aquí tengo una operación abierta por 4 millones. Y digamos que según la dinámica, yo ya necesito salir de esos 4 millones, sea porque la operación se complicó, o sea porque simplemente me está dando algo de ganancias, o sea simplemente porque el stop está muy cerca y necesito salir de esa operación. ¿Qué pasaría si yo voy a cerrar esos 4 millones en chilis? Vamos a volver a analizar aquí. El precio actual es 473, bien. Y miremos hasta dónde se lleva esos 4 millones. Vamos a bajar, vamos a bajar. Miren, miren cómo ya va impactando el precio. Vamos a bajar, vamos a bajar. Son 4 millones, ok. Y eso que estoy siendo conservador. Vamos a ver si logramos bajar más, si me deja bajar más. Bien, como se dan cuenta, no logro bajar sino hasta 465. El precio actual es 472. Estamos hablando de que yo solamente con 2 millones, ni siquiera son 2 millones, es menos de 2 millones, impactaría el precio en mi contra negativamente en más de un 1%. Ok, ahora eso es la operativa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que quizás yo en vez de salir con un pequeño stop que yo tenga ya calculado de un 10%, ok, que es según mi dinámica de trabajo, mi operativa. Yo podría salir con un stop de un 3, de un 4 o de un 5%, depende del par en el que se esté trabajando. Y eso que este par tiene más o menos buen volumen, no el super volumen, pero tiene más o menos buen volumen. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Que si yo lanzara un copy trading de futuros cripto, con los resultados que yo vengo teniendo, con lo que le he mostrado a la comunidad, créanme que el capital no sería 20 veces lo que yo tengo. Sería quizás 30, 40 o 50 veces lo que yo tengo. ¿Y eso qué significa? Que el volumen que yo podría llegar a necesitar en algún momento cuando las operaciones se complican, porque no crean que todas las operaciones yo entro y pum, se van a ganancias. No, a veces hay operaciones que hay que promediales. Vean, por ejemplo, esta. Esta en particular ya se está, digamos, bueno, todavía no complicando, pero por lo menos ya está yendo en mi contra. Ahora, el volumen que yo podría manejar no sería fácilmente diluible entre las órdenes de compra o de venta. Y aquí se los estoy demostrando. Miren, el precio es 4,68 y esto sería hasta 4,60 solo con 2 millones. Es decir, yo estoy impactando el precio negativamente un 2 por ciento. Ahora, ¿qué tocaría entonces hacer? Tocaría cambiar la operativa que yo manejo y empezar a utilizar órdenes límite a diferentes precios. Lo cual, en un momento en el cual tú tienes que salir de una operación por stop, no es viable. No es viable. Cuando tú sales por stop, tú básicamente lo que tienes que hacer es o tienes esa orden de stop o simplemente cierras aquí a mercado. Y cuando cierras a mercado, él va y se come las órdenes contrarias a, digamos, el lugar donde esté tu posición. Por ejemplo, aquí estamos en compra. Ok, si yo cierro aquí a mercado, él viene y dispara esa venta. Sí, porque compramos, vamos a vender contra las compras. Y eso, ¿qué haría? Que yo saliera en mucha más pérdida de lo que realmente yo buscaba salir. Es decir, mi 10 por ciento de control de pérdida podría terminar incluso en un 20 por ciento. Y ustedes dirán, Jonathan, pero no, yo no creo que eso sea así. Yo no creo que tenga sentido lo que tú estás diciendo. Si esos mercados tienen mucho volumen, los mercados que tienen mucho volumen son los más demandados. Y déjenme se los muestro. Este mercado, estamos hablando aquí de casi 400 millones, pero 400 millones de USDT en las últimas 24 horas. No lo que está aquí en las órdenes, que es lo que nos importa. Bien, pero vamos a mirar otros mercados. Miremos, por ejemplo, el mercado de. Vamos a mirar, por ejemplo, el mercado de BNB. Veamos qué tanto está manejando BNB. BNB está manejando 1176, pero obviamente BNB quizás puede que no tenga esos movimientos. Wow, tremenda operación estando aquí en BNB. Uy, discúlpeme que a esto hay que entrarle sin mente y vamos a poner aquí una operación porque el mercado se está viniendo a pique y ahí es donde toca aprovechar para comprar. Bueno, en fin, dejemos esa operación ahí, pongámosle otra por aquí, déjenme un segundo, yo pongo más o menos por aquí, 223. Déjenme un segundo, 223, pongamos unos 20 BNB. No soy dado, digamos, a entrar en más de un activo, pero bueno, esta oportunidad está bastante interesante y como ven, estamos muy bien en márgenes de lo que sería porcentaje positivo o negativo. Bien, dejemos esa orden, entonces hay 223 y vamos a ver cómo se comporta esto. Bien, por ejemplo, en términos, esta está manejando buen volumen, pero sin embargo, a pesar de que el volumen de las últimas 24 horas es alto, lo que le quiero mostrar es, miren, yo acabo de entrar con 10 BNB y miren las órdenes que hay aquí, miren los tamaños de órdenes que hay aquí. Si yo llego a manejar la cantidad total, que son 1300, sucedería exactamente lo mismo, miren, miren esto, o sea, disparo el precio en mi contra, ok, un 1%, un 2% y eso puede ser suficiente para yo salir en una pérdida mucho mayor de la que yo estoy buscando salir o de la que yo estoy buscando cerrar. Entonces, eso es lo que quiero que me entiendan. Ahora, ¿qué mercados si ofrecen, digamos, como tal, o más bien, qué pares de criptomonedas si ofrecen un volumen amplio? Bien, un volumen amplio lo podría estar ofreciendo, bueno, en un segundo vamos aquí a Chile, recuerden que estoy en medio de una operación, entonces me disculpan si vamos haciendo pausas porque tengo que ir gestionando esa operación. Ok, 4.64, bien, ponémonos por aquí en 4.63 y pongamos más o menos unos, vámonos para 4.61 y pongamos unos 8.000, 8.000 por aquí, vamos compensando la operación. Bien, siempre manteniendo importante, es muy importante que manejes siempre el tema de tu riesgo. Recuerden que el riesgo que yo he estipulado para mí, es mi operativa, es un 10% que sean aproximadamente 3.000 USDT. Bien, listo, perfecto. Les decía que vámonos entonces para pares con mayor volumen y vamos a mirar el par de Bitcoin. Miren el par de Bitcoin. En el par de Bitcoin tú sí puedes hacer un copy trading. Miren el volumen de Bitcoin. Estamos hablando de 22.800 millones en las últimas 24 horas. Aquí fácilmente tú sí puedes hacer un copy trading. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo que me ha dado a mí tan excelentes resultados es operar pares que no tienen tanto volumen. ¿Por qué? Mientras Bitcoin se mueve un 0.5% o un 1%, Por ejemplo, pares como BNB o pares como CHZ que les estoy mostrando o como WAN o como muchos que he operado se mueven un 2, un 3 o un 4%. Entonces eso hace que yo tenga muy buenos beneficios con esos pares y eso es lo que ha hecho que yo tenga los resultados que vengo teniendo. Ahora, como si esto no fuera poco, obviamente como mi comunidad me ha solicitado tanto este servicio y realmente ahí me gusta pensar en mi comunidad, pues yo lo intenté. No les voy a negar, yo lo intenté y eso es lo que les quiero mostrar y por eso es la importancia de este concepto de volumen, inclusive más importante que estos dos. Vamos nuevamente a, vámonos aquí a la parte nuevamente de Binance, pero les voy a mostrar una zona que la mayoría de los traders no muestran, porque obviamente no son rentables y porque obviamente quizás están vendiendo humo. Yo no les estoy vendiendo absolutamente nada, simplemente les estoy dando las razones de por qué yo no voy a hacer un copy trading de futuros cripto. Bien, hablábamos del volumen, ya vamos a pasar a esa zona, entonces aquí ya vemos que hay muy buen volumen. Y otro par que puede tener mucho volumen, pero que tampoco me gusta operarlo, es Ethereum contra USDT y justamente también es por lo mismo. Los movimientos, digamos, de porcentual no son tan interesantes, no son tan rápidos, porque yo intento estar poco tiempo en el mercado como si lo son en esos otros pares de menor volumen. ¿Sí? Pares que de pronto comprenden su volumen entre lo que serían, digamos, 100 millones. Me gusta que tenga más de 100 millones y lo que serían mil millones. Este tiene casi 5 mil millones y Bitcoin ya vimos que tiene 22 mil millones. Bien, perfecto. Ya tenemos entonces claro el tema de los volúmenes. Ahora, yo sí lo intenté y se los voy a mostrar y como yo no estoy vendiendo absolutamente nada, yo les puedo mostrar las cosas tal cual como son. Yo no necesito, porque mucha gente a veces piensa que uno intenta aquí vender humo. No, yo no les estoy vendiendo absolutamente nada. Les estoy dando las razones de por qué a mi comunidad no le puedo ofrecer un servicio de copy trading. Bien, ustedes verán cifras espectaculares. Aquí pueden ver cifras muy bonitas, ok. Ha ganado en total 30 mil netos, pero miren algo, algo aquí. Ha perdido 10 mil 426 y ustedes se preguntarán, Jonathan, ¿y cuándo perdiste 10 mil 426? Ya lo vamos a mirar. Tengo 52 días ganadores. Tengo solamente 3 días perdedores. Tengo 2 días en break even desde que yo inicié. Desde aquí está la fecha, aquí está clarito, desde el 27 que volví a retomar tema de trading, ok. Mi promedio de ganancia es de 784 USDT, algo espectacular. Y mi promedio de pérdida es de 3,475. Y vuelven y se preguntarían ustedes, Jonathan, ¿pero qué pasó? Tú no estabas controlando, pues tú es todo al 10%. Bien, la explicación es muy fácil. Resulta, acontece que en vista de que tanto mi comunidad me ha pedido ese servicio, yo lo que hice fue depositar un poco más, aquí lo ven, esto es un depósito, depositar un poco más en mi cuenta de futuros cripto aquí en Binance, ok. Más USDT, 17 mil para ser exactos. ¿Y para qué hice yo esto? Porque yo antes de querer ofrecer un servicio, ahí me gusta probar el servicio. Y lo que hice fue intentar simular más capital del que yo tengo. Simular trabajar con más capital del que yo tengo, ¿sí? Eso fue lo que yo intenté. Entonces básicamente subí mi capital como alrededor de unos 50 mil más o menos USDT. Para poder simular como si estuviera haciendo una especie de copy trading, pero con mi capital, ¿sí? Ok. Ahora, ¿qué pasó? Que justamente se vino una operación en contra, Ley de Morphe. Y esa operación de contra me hizo perder exactamente, miren aquí lo tienen, vean. Yo hago el depósito para probar lo que es el 7 de marzo. Y luego, al siguiente día, empiezo a operar, a trabajar con esa operativa. Como les digo, Ley de Morphe, ese desgraciado como que a veces nos va nuestra contra. Y ese día tengo un stop. Pero mi stop no estaba planificado para 10 mil. Mi stop estaba planificado para unos 6 mil más o menos. Era lo que yo tenía planificado máximo. Esto unos 6 mil USDT. Ahora, ¿cómo fue posible que de 6 mil pasara a 10 mil? Les explico por qué. Yo estaba trabajando con una mayor cantidad de volumen del que normalmente yo trabajo. ¿Sí? ¿Sí? Estaba simulando una mayor cantidad. Y a la hora de cerrar mi stop, esos 6 mil que yo estaba dispuesto a asumir por stop, por deslizamiento de precio. Es decir, porque se comieron las órdenes acá. Eso fue exactamente, si no estoy mal, en el par de YFI, para colmo de males. Fue en este par, par de YFI. Este par en ese momento, vámonos aquí, fue en este par exactamente donde me sucedió eso. Ok, ok, ¿dónde estás? Me sigue mostrando. Ok. No, no fue en YFI. Déjenme un segundo. Sí, YFI. 84 millones. Sí, correcto. Ese par en ese momento había superado los 100 millones. Tenía un poquito más de 100 millones. Y fue el par que me dio la oportunidad para operar. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Yo entro a operar ese par. Perfecto. El mercado se da en mi contra. No importa. Normal. Yo compenso, compenso. Y cuando llega el momento de yo cerrar por stop, porque ya estaba en el porcentaje que yo quería, que eran esos 6.000, resulta que yo cierro a mercado y por deslizamiento del precio, ¿qué creen que sucedió? Me comí más porcentaje del que me tenía que comer, porque mi orden era demasiado grande, era demasiado gigante. Y ahí fue donde me pude dar cuenta, por mi propia, digamos, experiencia, de que yo no puedo hacer un copy trading de futuros cripto. Porque el volumen que ofrecen los pares que yo trabajo, donde saco las buenas rentabilidades, que son pares que ya les dije, el volumen está comprendido entre 100 millones y, digamos, mil millones o un poquito más. No ofrecen ese volumen de órdenes suficientemente fuerte para yo poder salir en un momento determinado por stop. Porque tienes que pensar en la parte negativa y fue hasta excelente que se hubiera dado eso el primer día. Pero lastimosamente me incurrió en una pérdida brutal de 4.000 USDT adicionales a lo que yo iba a arriesgar. Yo solamente estaba dispuesto a perder 6.000, pero como mi orden era tan grande en YFI, me comí todas esas órdenes y por comerme todas esas órdenes, terminé perdiendo 4.000 USDT más de lo que yo estaba dispuesto a arriesgar. Ahora, piensen solo en esto. Eso era trabajando con aproximadamente 50.000 USDT. Imagínense si yo estuviera trabajando con un millón de dólares, que podría ser lo que de pronto fácilmente, con los resultados que vengo teniendo, podría tener de volumen en un copy trading. Imagínense eso. ¿Cuánto hubiera podido yo mover el precio en mi contra y cuál hubiera sido la pérdida tan brutal, tan bestial que hubiera podido tener? Inclusive si hubiera podido hasta quemar la cuenta. Y no porque yo estuviera operando mal, sino porque el volumen que está en las órdenes, en el libro de órdenes, no logra satisfacer el volumen que yo puedo estar manejando acá. ¿Sí? Entonces, dado esa condición, mi conclusión final, y espero que me lo respeten porque me siguen insistiendo, insistiendo que mini pools, que por acá, y no es que yo no quiera, ya se los estoy demostrando, es que yo no puedo ofrecer como tal ese servicio. No lo puedo ofrecer. Lastimosamente quisiera decirles que sí puedo, pero no lo puedo ofrecer porque yo no me voy a ir a tradear unos activos que yo no me gusta tradearlos, como son Bitcoin, como son Ethereum, sabiendo que ahí no tengo, no estoy teniendo los resultados que vengo teniendo simplemente por complacer a mi comunidad. No, chicas y chicos, discúlpenme, pero eso yo no lo puedo hacer. Yo tengo que seguir tradeando lo que a mí me da esos resultados y lo que me da esos resultados se los he venido mostrando, inclusive en pantalla lo pueden estar viendo. ¿Sí? De que, miren, mis márgenes son bastante sanos. Yo he asumido stops, claro que los he asumido, por supuesto que sí, ese fue uno de ellos, pero no era el stop que yo quería manejar. Ahora, ¿qué pasó en todo este tiempo? Pues, obviamente, yo me considero que me está yendo bastante bien y miren lo que ha pasado, por eso les muestro todo cuál es. Yo pierdo 10 mil, ok, eran 6 mil, pero bueno, ya han tenido por qué se perdió 10 mil por deslizamiento de precios, llama eso. Y quedo con una ganancia neta de 18 mil. Yo sigo haciendo mi trading normal, ya aquí fue donde en ese momento desistí totalmente de hacer un copy trading de futuros y sigo tradeando normal. Al siguiente día ya hago casi un 10 por ciento, al siguiente día hago 215, mil, 275, 38, ni siquiera he tradeado mucho porque he estado ocupado, he tradeado un poquito menos de lo normal. Y nuevamente miren mis cifras, 2 mil, 600, ahí las pueden ver, no les estoy ocultando absolutamente nada. Y miren nuevamente cómo mi ganancia máxima en el punto máximo llegó a estar antes de la pérdida en 29,198, miren al día de hoy, 30,349. Obviamente, ¿con esto qué podemos concluir? Que yo soy rentable, claro que soy rentable, pero lastimosamente, chicas y chicos, no puedo hacer un servicio de copy trading para la comunidad, no lo puedo hacer. Y obviamente esto afectó mis estadísticas, pero realmente las estadísticas aquí no importan cuando aquí claramente pues sabemos lo que ha sucedido y por eso se les explico. A veces cuando alguien no explica en detalle lo que sucede, pues obviamente tú no lo puedes comprender si solamente te basas en ciertos números. Realmente mi pérdida no sería promedio tan grande, sería muchísimo más baja si no hubiera intentado simular un copy trading para mi comunidad. Entonces con esto quiero simplemente concluirles de que espero que respeten mi decisión, espero que no me sigan insistiendo, por favor, porque yo quiero ayudar a la comunidad, claro que sí, pero no lo puedo hacer bajo estos estándares. Y yo no me puedo obviamente, digamos, ir a tradear activos que no me están dando los resultados que tengo. Entonces aquí por eso quise hacerles esta presentación para que por favor respeten mi decisión. Y estos son los tres pilares fundamentales de por qué no voy a hacer un servicio de copy trading de futuros cripto y básicamente a pesar de que son tres, el más importante es el de volumen. Bien, ahora he hablado eso sí de que posiblemente haga un grupo, un grupo que todavía sigo pensando cómo hacerlo, porque eso ya ha traído mucha polémica, donde pronto podamos ir dando lo que son esas entradas, esas alertas. Yo lo llamo alertas, no lo vamos a llamar señales, sino alertas, donde simplemente por ahora, por mi propio grupo de Telegram las estoy dando, cuando entro en un long, cuando entro en un short, pero es una alerta. ¿Y por qué la llamo una alerta? Pues sencillamente porque no hay precio de entrada, no hay precio de take profit, no hay precio stop. Simplemente de acuerdo a el trading o la experiencia de cada uno de los integrantes, ellos ven cómo gestionan lo que es la operación. Y si se dan cuenta, en este ratico yo he ido compensando mi precio y eso hace parte de qué? De la gestión de esa operación. Aquí tenemos una operación positiva, por ahora hasta la voy a dejar correr porque la caída fue muy abrupta y aquí tenemos una operación negativa que todavía sigo gestionando, pero que tiene muy buen margen para darnos ganancias. Y obviamente miren que estamos muy, muy por debajo de lo que sería mi máximo stop de un 10% que serían aproximadamente 3 mil. Entonces yo seguiré con mi operativa personal, le seguiré dando esas alertas por ahora por mi grupo principal y todavía seguiré pensando si hago un grupo alterno o un canal alterno para de pronto que todos puedan, digamos, de cierta manera tener esas alertas. Sigo pensando en ello porque sé que eso puede traer implicaciones. Espero realmente, chicas y chicos, que me comprendan. No es que no quiera colaborar, pero creo que las razones de peso están muy bien fundamentadas. Espero que realmente les entiendan esto como es. Sí, no es que yo no quiera realmente, sino que simplemente las condiciones no lo permiten y por eso es que la mayoría de los copy trading funcionan sobre Bitcoin o sobre Ethereum o funcionan de maneras diferentes. Sí, aquí por decir algo, a mí me gusta mucho cómo se tradea en Binance es porque yo promedio mis precios. Sí, hay otros servicios de copy trading que no te permiten promediar el precio, sino que te hacen lo que es, digamos, diferentes entradas y eso ya cambia totalmente la forma de tradear. Bien, bueno, chicas y chicos, no les quito más de ese precioso tiempo. Espero que realmente este video les haya gustado y entiendan lo que son mis razones. Y ahora sí, me despido como siempre deseándoles éxitos, bendiciones y saludos. Y ahora sí, me despido como siempre.